En silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Que pesar Sin un que dado motivos no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal En silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Que pesar Sin un que dado motivos no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal Si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer Si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer Música Soy sincero Aunque tengo mil defectos No soy el hombre perfecto Yo tan solo soy normal Que será Que hasta me han sorprendido Por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Soy sincero Aunque tengo mil defectos No soy el hombre perfecto Yo tan solo soy normal Que será Que hasta me han sorprendido Por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer Si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer